No falta nada para que la ceremonia inaugural de El Vamos, con música, entre otros, de Sebastián Yatra. Emocionado, emocionado. Quien visita la Villa Panamericana. Lo siguen fanáticas, aquí algunas de ellas, como Antonia Cubillos. Yo en cine 200 pechos. Florencia Ortiz. ¿Cuál es la especialidad tuya? ¿Qué distancia? Combinado. Inés Marín. Llenado 200 libres. Y Martina Roper. 200 y 100 espaldas. Que juntas son nuestras nadadoras panamericanas. No hay agua, aquí hacen la mímica nomás, pero van con todo. ¿En busca de medallas? La única que puede tener medalla es Crystal Coric. Solo ella, seguimos con ella. Sí, sí, nosotros igual nos falta harto todavía. Son prudentes y jóvenes. Saben que hay una carrera que comienza en estos juegos con miras a un futuro venturoso. Si tú tienes 18, ¿en cuántos años yo podría exigirte una medalla? Si es que sigo entrenando súper fuerte, yo creo que cinco años más. Otros vienen por la medalla ahora mismo. Debemos ir a discutir la medalla de oro con ellos. Dice un miembro del cuerpo técnico cubano de béisbol que no pernocta aquí en la villa. Ellos están en un hotel. Ya, pero buen hotel. Bueno, buen hotel, sí. Sí, sí. ¿Tú crees que tú estás un poco más cómodo que los jugadores? Eh... Quisimos saber in situ cómo son por dentro las habitaciones en la villa. Deportistas de América las muestran por sus redes sociales. Este es el edificio de Colombia. Nuestra habitación. Uf, genial. Este es nuestro cuarto, está el área común, la cocina, el café. Alguien por allí deja ver una crítica. Suave no es tan grave, pero crítica al fin. Así se ve mi cuarto. Las camas muy cómodas. Un poco chicas, pero lo necesario para descansar bien. Pero queríamos saber cómo es estar dentro, y lo logramos en exclusiva. Ahora bien, como nos dijeron que no podíamos grabar nada, nada, hablamos con el equipo que nada. Mira. ¿Le hacemos una demostración? Sí, una demostración como en espacio. Desde ahí, yo entro por esta puerta, permiso. Oh, voy a pasar la cocina. Paso por acá. Dejo las llaves, no sé, en el mueble. Paso a la cocina, qué sé yo. Si uno, en cambio, quiere acudir a los comedores, Juan Esteban Arango, multimedallista en ciclismo colombiano, describe esa experiencia. Ah, bueno. El camino del apartamento de nosotros al comedor es un poco largo. ¿No lo hacen en bicicleta? No, prefiero no. Las bicis, hay que dejarlas por fuera del comedor. Voy a ir a la terraza. Y son hartos pasos. No es pequeño este lugar. Desde donde podemos ver más o menos así, gracias al TikTok de un mexicano. Tenemos una lista padrísima. Esta, nuestra vista, toma la villa. Para muchos jóvenes, el inicio de una carrera, no hay que presionarles. Cinco años te vamos a buscar. Y queremos esa medalla. Ahí voy, voy con todo. Aunque bueno, quizás un poquito de presión ayude a ir consiguiendo nuevos nombres históricos para nuestro deporte.